Miqueas Miqueas 1, 1 Palabra de Yahvé que fue dirigida a Miqueas de Moreset, en tiempo de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Sus visiones sobre Samaria y Jerusalén, 2 Escuchad, pueblos todos, atiende tierra y cuanto encierras. Se atestigo Yahvé contra vosotros, el Señor desde su santo templo, 3 Pues he aquí que Yahvé sale de su lugar, baja, y huella a las alturas de la tierra, 4 Debajo de los montes se derriten, y los valles se yenden, como la cera al fuego, como aguas que se precipitan por una pendiente, 5 Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? No es Jerusalén. 6 Voy a hacer de Samaria una ruina de campo, un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle, pondré al desnudo sus cimientos, 7 Todos sus ídolos serán machacados, todos sus dones quemados al fuego, todas sus imágenes las dejaré en desolación, porque han sido amontonadas con don de prostituta y a don de prostituta tornarán. 8 Por eso me lamentaré, y gemiré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales, y lamentos, como las avestruces. 9 Porque su herida es incurable, hasta Judá ha llegado, ha tocado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. 10 Igual a no lo contéis en Gat igual a M, no derraméis llanto. En Bet, le afrá revolveos en el polvo. 11 Toca el cuerno, habitante de Saphir. De su ciudad, no sale la que habita en Sahanán. Beta es el desde sus cimientos, ha sido arrancada, desde la base de su emplazamiento. 12 ¿Cómo podrá esperar el bien la que habita en Marot? Porque ha llegado el mal de parte de Yahvé a la puerta de Jerusalén. 13 Núceo el carro los corceles, habitante de Lakis. Tal fue el comienzo del pecado para la hija de Sion, porque en ti se encontraban, los delitos de Israel. 14 Por eso tendrás que devolver la dote a Moresedgat. Beta Xim será una mentira para los reyes de Israel. 15 Aún te traerá el conquistador, habitante de Maresa. Hasta Duyam se irá, la gloria de Israel. 16 Arranca tus cabellos, mésate, por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque lejos de ti van deportados. Mi que es dos, una y de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos. Dos codician campos y los roban, casas, y las usurpan, hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Tres por eso, así dice Yahvé, he aquí que yo medito, contra esta ralea, una obra de infortunio de la que no podréis sustraer vuestro cuello. No andaréis con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Cuatro aquel día, se preferirá sobre vosotros una sátira, se plañirá una lamentación, y se dirá, estamos despojados, del todo, la porción de mi pueblo se ha medido a cordel, y no hay quien restituya. A nuestros saqueadores les tocan, nuestros campos. Cinco por eso no habrá para vosotros nadie que tire el cordel sobre un lote en la asamblea de Yahvé. Seis no babéis, guión, baben ellos, guión, que no baben de esa manera. El oprobio no nos alcanzará. Siete, ¿es acaso maldita la casa de Jacob se ha cortado el soplo de Yahvé? ¿Es ese su proceder? Es que no favorecen sus palabras a su pueblo Israel. Ocho, sois vosotros los que contra mi pueblo como enemigos os alzáis. Al irreprochable, le arrancáis el manto. Al que pasa confiado, le infligís los desastres de la guerra. Nueve, a las mujeres de mi pueblo expulsáis de las casas de sus delicias. De sobre sus niños, arrancáis mi honor para siempre. Diez, levantaos, marchaz, que esta no es hora de reposo. Por una bagatela, exigís una prenda agobiante. Once, si un hombre anda al viento, inventando mentiras. Yo babeo para ti vino y licor. Ese será el baboso de este pueblo. Doce, voy a reunir a Jacob todo entero. Voy a recoger al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco. Como rebaño en medio del pastizal, harán estrépito lejos de los hombres. Trece, el que abre brecha subirá. Delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta, y por ella saldrán. Su rey, pasará delante de ellos, y ya vea su cabeza. Mi que estrés uno yo dije, escuchad. Pues, jefes de Jacob, y dirigentes de la casa de Israel. No es cosa vuestra conocer el derecho. Dos vosotros que odiáis el bien y amáis el mal. Que les arrancáis la piel de encima, y la carne de sobre sus huesos. Tres, los que han comido la carne de mi pueblo, y han desollado su piel y quebrado sus huesos. Los que le han despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla. Cuatro, clamarán entonces a Yahveh, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por los crímenes que cometieron. Cinco, así dice Yahveh, contra los profetas que extravían a mi pueblo. Los que, mientras mascan con sus dientes, gritan, paz más a quien no pone nada en su boca, le declaran guerra santa. Seis, por eso tendréis noche, sin visión, oscuridad sin adivinación. Se pone el sol sobre los profetas, sobre ellos el día se oscurece. Siete, tendrán vergüenza los videntes, y confusión los adivinos. Y se taparán todos el bigote, por no haber ya respuesta de Dios. Ocho yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, por el espíritu de Yahveh y de juicio, y bravura, para denunciar a Jacob su delito, y a Israel su pecado. Nueve, escuchad esto, jefes de la casa de Jacob, y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y torcéis toda rectitud. Diez, que edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con maldad. Once, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas, vaticinan por dinero, y se apoyan en llave, diciendo, No está llave en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Doce, por eso, por culpa vuestra, Sion será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. Mikes 4.1, sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahveh será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas, y afluirán a él los pueblos. Dos, acudirán naciones numerosas, y dirán, Venid, subamos al monte de Yahveh, a la casa del dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus senderos. Dos, pues de Sion, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahveh, tres, él juzgará entre pueblos numerosos, y corregirá naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en azadones, y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuatro, se sentará cada cual bajo su parra, y bajo su higuera, sin que nadie le inquiete, la boca de Yahveh se vao. Ha hablado, cinco, pues todos los pueblos, caminan cada uno, en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de Yahveh nuestro dios, para siempre jamás. Seis aquel día, guión, oráculo de Yahveh, guión, yo recogeré a la oveja coja, reuniré a la perseguida, y a la que yo había maltratado. Siete de las cojas, haré un resto, de las alejadas una nación fuerte. Entonces reinará Yahveh, sobre ellos, en el monte Sion, desde ahora y por siempre, ocho y tu torre del rebaño, hotel de la hija de Sion, va a venir, va a entrar en ti el dominio de antaño, la realeza de la hija de Jerusalén. Nueve y ahora, porque clamas, es que no hay rey en ti. Ha perecido tu consejero, que un espasmo te atenaza cual de mujer en parto. Diez, retuércete y grita, hija de Sion, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la ciudad, y en el campo morarás, llegarás hasta Babel, y allí serás liberada, y allí te rescatará, Yahveh de la mano de tus enemigos. Once ahora se juntan contra ti numerosas naciones, y dicen, sea profanada, que en Sion se regodeen nuestros ojos. Doce pero ellos no conocen los proyectos de Yahveh, ni comprenden su designio, que los ha reunido como gavillas en la era, trece levántate y trilla, hija de Sion, que yo haré tu cuerno de hierro, y haré de bronce tus pezuñas, triturarás a pueblos numerosos, y consagrarás su botín en anatema a Yahveh y su riqueza al señor de toda la tierra, catorce y ahora, fortificate, fortaleza. Se ha puesto asedio contra nosotros, con Barajeren en almejilla al juez de Israel, Miqueas 5.1 más tú Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes, son de antigüedad, desde los días de antaño, dos por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz, la que ha de dar a luz, entonces el resto de sus hermanos, volverá a los hijos de Israel, tres, él se alzará, y pastoreará con el poder de Yahveh, con la majestad del nombre de Yahveh su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará, el grande hasta los confines de la tierra, cuatro, él será la paz, si Asur invade nuestra tierra, y huella nuestro suelo, suscitaremos contra él siete pastores, y ocho príncipes de hombres, cinco ellos pastorearán, el país de Asur con espada, y el país de Nemrod con acero. El, nos librará de Asur, si invade nuestra tierra, y huella nuestro término, seis, y será el resto de Jacob, en medio de pueblos numerosos, como Rocío que viene de Yahveh, como lluvia sobre la hierba, el, que no espera en el hombre, ni aguarda nada de los hijos de hombre, siete, será entonces el resto de Jacob entre las naciones, en medio de pueblos numerosos, como León entre las bestias de la selva, como Leoncillo entre los rebaños. Ve ganado menor, que si pasa, pisotea, y si desgarra, no hay quien libre, ocho que tu mano, se alce contra los adversarios y todos tus enemigos, sean estirpados. Nueve y sucederá, aquel día, guión, oráculo de Yahveh, guión, que yo estirparé de en medio de ti tus caballos, y haré desaparecer tus carros. Diez, estirparé las ciudades de tu tierra, y demoleré todas tus fortalezas. Once, estirparé de tu mano las hechicerías, y no habrá para ti más adivinos. Doce, estirparé tus estatuas y tus estelas de en medio de ti, y ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos. Trece, arrancaré de en medio de ti tus tipos, y aniquilaré tus ídolos. Catorce, venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon. Miques seis, uno, escuchad, ahora lo que dice Yahveh, levántate, pleitea con los montes y oigan las colinas tu voz. Dos, escuchad, montes, el pleito de Yahveh, prestado ido, cimientos de la tierra, pues Yahveh tiene pleito con su pueblo, se querella contra Israel. Tres, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, cuatro, en que te hice subir del país de Egipto, y de la casa de servidumbre te rescate, y mandé delante de ti a Moisés, a Aaron y María. Cinco, pueblo mío, recuerda, por favor, que maquino Balak, rey de Moabí, que le contestó Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahveh. Seis, guión, con que me presentaré, yo a Yahveh, me inclinaré ante el Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. Siete, aceptará Yahveh miles de carneros, miriadas de torrentes de aceite. Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ocho, guión, se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahveh de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Nueve, la voz de Yahveh grita a la ciudad, escuchad, tribu y consejo de la ciudad. Diez, he de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada, abominable. Once, tendré por justa la balanza, infractora y la bolsa de pesas de fraude. Doce, sus ricos, están llenos de violencia, y sus habitantes, hablan falsedad, su lengua, es la mentira en su boca. Trece, por eso yo también he comenzado a herirte, a devastarte por tus pecados. Catorce, tú comerás, pero no te saciarás, tu mugre, estará dentro de ti. Pondrás a buen recaudo, más nada salvarás, y lo que hayas salvado, lo entregaré yo a la espada. Quince, sembrarás, y no sebarás, pisarás la aceituna, y no te ungirás de aceite, el mosto, y no beberás vino. Dieciséis, tú observas, los decretos de Omri, y todas las prácticas de la casa de Ahab. Te conduces según sus consejos, para que yo te convierta en estupor y a tus habitantes en rechifla. Y soportéis el oprobio de los pueblos. Mi que siete, una y de mí, que venido a ser como en las recolecciones de verano, como en las rebuscas de la vendimia. Ni un racimo que comer, ni una breva que tanto desea mi alma. Dos ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres. Todos acechan en busca de sangre, cada cual atrapa en la red a su hermano, tres para el mal sus dos manos adiestran, el príncipe exige, y también el juez, recompensa, el grande, habla de la codicia de su alma, y él y ellos lo hurren. Cuatro, su bondad, es como cardo, peor que un zarzal su rectitud. El día de tus centinelas, tu visita, ha llegado, ahora será su constarnación. Cinco, no creáis en compañero, no confiéis en amigo, de la que se acuesta en tu seno guarda. La puerta de tu boca, seis, porque el hijo ultraja al padre, la hija, se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Siete, más yo miro hacia Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Ocho, no te alegres de mí, enemiga mía, porque si caigo, me levantaré, y si estoy postrada en tinieblas, Yahvé sin mi luz. Nueve, la cólera de Yahvé soportaré, ya que pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio, él me sacará la luz, y yo contemplaré su justicia. Diez, lo verá mi enemiga, y se cubrirá de vergüenza, ella que me decía, ¿dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos se regodearán en ella cuando sea cosa pisoteada como el fango de las calles. Once, el día de reedificar tus muros, aquel día, será dilatada la frontera, doce, el día que se venga hacia ti desde Asiria hasta Egipto, desde Tiro hasta el río, de mar a mar, de monte a monte. Trece, y la tierra, quedará en desolación, a causa de sus habitantes, como fruto de sus obras. Catorce, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feroz que pazcan en basán y galaz como en los días de antaño. Quince, como en los días de tu salida del país de Egipto, hazme ver prodigios. Dieciséis, verán las naciones, y se avergonzarán de toda su prepotencia, pondrán en la boca la mano y sus oídos quedarán sordos. Diecisiete, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, se estremecerán desde sus encierros, hacia Yahvé nuestro Dios, vendrán temblando, y tendrán miedo de ti. Dieciocho, que Dios, hay como tú, que quite la culpa, y pase por alto, el delito del resto de tu heredad, no mantendrá su cólera por siempre pues se complace en el amor. Diecinueve, volverá a compadecerse de nosotros, y soteará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Veinte, otorga fidelidad a Jacob, amor a Abraham, como juraste a nuestros padres, desde los días de antaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!